Bueno, mira, esto es una práctica que se hace siempre, ¿no es cierto? Ha estado un poco demorado porque generalmente las vacunas que se hacen para la rabia, que se hacen en campaña, la aprobé el Ministerio. Bueno, y este año nos ha llamado para la adquisición de vacunas y bueno, se decidió la campaña, este fin de semana, si llegamos a terminar con todos los perros, si no se proyectará para otro fin de semana también, aprovechando que en un fin de semana pueden venir mayores que no, porque la gente no trabaja, ¿no es cierto? Y es más fácil traerlo. Bueno, es una campaña totalmente gratuita, que es muy importante realizarlo porque es una forma de prevención, si bien no hay casos de rabia, pero es importante hacer la vacunación, porque aisladamente pueden llegar casos, ¿no es cierto?, como se ha tenido conocimiento en algunas provincias de San Juan, por ejemplo, que hubo casos de rabia, y bueno, lo importante es tratar de hacer la prevención, ¿no es cierto?, para una enfermedad que es complicada. Bien, ¿con qué periodicidad se tiene que aplicar esta vacuna? La vacuna, la duración de las vacunas es de un año, así que todos los años tendría que tener las vacunas los canes, canes o gatos o monos también que estén en destino de domicilio, ¿no es cierto?, como mascota también podría vacunarse. Ante un caso ya definitivo de rabia, ¿el propietario qué tiene que tener en cuenta?, o sea, ¿cuál es el alerta para poder darse cuenta de esta enfermedad? Bueno, los síntomas son una alteración, como es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, el cerebro, el perro lo que manifiesta una alteración totalmente de su comportamiento, a lo que le llamamos normal, o sea, si era un perro manso se vuelve agresivo, es un perro que a veces trata de irse del domicilio, a buscar otros rumbos, sin un rumbo definido, ¿no es cierto?, porque está alterado su sistema nervioso central. También hay una sintomatología de babeo, irritación, masticar elementos no comunes, ¿no es cierto?, como maderas, hierros, ladrillos, pero es no como un juego, sino es con una agresión, ¿no es cierto?, y su alteración en el sistema nervioso central produciendo ataques, ¿no es cierto?, a todo ser que se acerque, a personas u otros animales, ¿no es cierto? A veces la vacunación es muy importante hacerla para evitar la transmisión entre ellos, ¿no es cierto?, porque de ahí, de esa forma puede llegar al ser humano. ¿Se da algún tipo de certificación en esta oportunidad? Sí, sí, va todo con certificación, ¿no es cierto?, con todos los datos del dueño, del propietario, todos los datos del perro y firmado, ¿no es cierto?, porque eso es válido por las dudas si algún can muerde accidentalmente y hay alguna acción policial, se presenta el certificado antirrábico que está respaldando a este perro, pero igual se hace un seguimiento del animal durante 10 días para ver si no aparece algún síntoma. ¿Esta vacunación es exclusiva aquí en San Carlos Sur o se puede hacer extensiva también a las localidades vecinas, como en San Carlos Centro? Bueno, en San Carlos Centro ya se estuvo haciendo, ahora se está haciendo en San Carlos Sur y también el presidente de San Carlos Norte me estuvo diciendo que ya recibió la vacuna para hacerla también en San Carlos Norte.